Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Los rumberos ya están aquí, ya están aquí, los rumberos ya están aquí Y para que usted lo pase bien con la rumba catalana Y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana Todo lo que pida vale, no se lo puede llegar Si el circuito te pide marcha, marcha, le tienes que dar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Vamos, marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Pim, pom, fuera, que se te sale la camisa afuera Que pim, pom, fuera, que pim, pom, fuera Que se te sale la camisa afuera Que pico afuera, que pico afuera Que se te sale la camisa afuera Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Ya están aquí los rumberos, ya están aquí Y para que usted lo pase bien con la rumba catalana Llevamos salsa, picante y marcha Para sentir, para reír, para cantar Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marcha Mi hijo, ay, Ramondito, deja que suene tu guitarra Déjalo tu sonrero, déjalo tu sonrero Déjalo tu sonrero Todo lo que pida vale, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar Dí, pon fuera, que se te sale la cabeza afuera Dí, pon fuera, que se te sale la cabeza afuera Dí, pon fuera, que se te sale la cabeza afuera Dí, pon fuera, que se te sale la cabeza afuera Barça, barça, queremos barça, barça Flore, flore, hay mucha flore Aquí tipo, aquí tipo Aquí tipo, aquí tipo Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marchar Barcelona, muchas gracias Felicidades, nos vemos pronto Marcha, marcha Marcha, marcha, queremos marchar, marcha Marcha, marcha Marcha, marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!